Flexcom... No, no. Operativo asesor. Transmisión de satélite terminada. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. El satélite lanzado. El satélite lanzado. Vale, ahora mismo tengo control de África y de Europa. Lo cual yo creo que está bien. Está bien, debería darme muchos recursos. Como a mis naves, por cierto. Tengo cuatro naves listas. Aquí tengo dos. El problema es que no estamos derribando ovnis, obviamente. El cañón láser no tengo para todo el mundo. Lo tengo para una nave, de hecho. El agente está listo para la extracción. Vamos allá. El agente encubierto ha finalizado de colocar el codificador y el transmisor, pero fuerzas de Exalt están presentes. Deja los núcleos de inteligencia eliminando todas las fuerzas de Exalt en el área de operaciones. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Tercero asalto contra Exalt. Vamos allá. ¡Joaquín! Un nuevo recluta, más o menos. Porque no es nuevo, es solo que acabo muy magullado en su última misión. Y no logro ni un ascenso siquiera. Vamos a ver si esta vez podemos remediarlo. ¡Ale! ¿Quién más está por aquí abajo? ¿Un artificiero? ¿Zenner? ¿Cógete el chaleco? ¡No es como si esta, ¿no? ¡Ja! ¡No voy a llevaros asaltos! ¡Por eso no quiero arriesgarme a quedarme sin asaltos así de golpe! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ...me parece que sea un gran lado con nosotros... ...como he visto... ¿Esto es como puede ser que yo? ¿Se puede ver que sea un gran lado? ¿Que es lo que pasa? ...¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Que te pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿De acuerdo? ¡Nos vemos! Tercero asalto contra Exholt. ¡Consigue la información que necesitamos! Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exol llegaron a su zona de operaciones. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor, pero si Exol logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos, no podremos recuperar los datos intactos. Nuevo objetivo recibido. ¿Es cosa mía o es tan estúpidamente cerca el uno del otro? ¿Es tan estúpidamente cerca el uno del otro? Vale. ¡Hurco! ¡Tira para adelante! Y si llueve aquí también. Exol ha instalado repetidores de comunicaciones en la zona. Si nuestro agente logra acercarse lo suficiente a uno y acceder a él con las claves de cifrado obtenidas de los datos de Exol, podrá interrumpir temporalmente la red de comunicaciones enemigas. Ya, suena bien. Suena bien. Vale. ¡Joshua! Eres prácticamente el protagonista de estas misiones, tú. Exol se ha quedado incomunicado. Esos mantendrá ocupados un rato. ¡Sos jodéis! Venga, vete, 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 vete. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Joshua es básicamente el protagonista de las misiones contra Exol! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ubicación confirmada! ¡Voy! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¿Qué ha sido eso? Comandante, hay una unidad de Exolt intentando piratear el codificador. Si no evitamos que accedan, conseguirán las coordenadas del tránsito. ¡Fuego de inscripción! Eh... Bueno... Dos hits. Vale. Vale. Vale, hay que empezar a disparar ya aquí. ¡Tú, el que está en el codificador, sal de ahí! Y me tanquea. ¿No se encantó cuando los enemigos os tanquean? ¡He dicho, sal de ahí! Uno menos. Uno más. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tu canta. Tengo dos. ¡Eso no me gusta! ¡Arma seca! ¡Tiro desviado! ¡Aquí no tienes tiro! ¡No debería haberte hecho bajar! ¡No debería haberte hecho bajar! ¡Creo que hacerte bajar ha sido una mala idea! ¡Porque ya estamos súper estrujados aquí! ¡Ale, Zenner! ¡No es el mejor tiro de la historia! ¡Pruéba suerte! ¡No es el mejor tiro de la historia! ¡Pruéba suerte! ¡Tiro desviado! ¡No! Tenemos una oleada de nuevas señales acercándose a Strike 1, comandante. Múltiples enemigos en camino. ¡Marchando! ¡Ale, Zenner! ¡Ale, Zenner! ¡Necesito suministros! ¡Ale, Zenner! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Zenner! ¡Ale, Zenner! ¡Ale, Zenner! ¡Es hora de matar! ¡Es hora de matar! ¡Puedes descargarte de ese! ¡Pero es una amenaza! ¡No intentes ser un héroe! ¡No llevas armadura ni buenas armas! ¡Ahí vienen más! ¡Oh! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No a noch! ¡Con la puerta! ¡Esta es la de matar! ¡Enmarca! No puedo hacer mucho. Están demasiado lejos. Esto no tiene tiras desde aquí, de verdad. Perjodio. Uy, flanqueas a alguien. Ese no tiene cobertura. Aprovecha. ¡Ah, pero me has fallado el 98%! ¡Has fallado un tiro de 98%! Vale. Tú puedes matar a ese y puedes matar a... Puedes matar a esos dos. ¡Muerto! Uno menos. Necesito un poco de munición. Vale, espera. Con la granada no conseguiremos nada. 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 Hay otro grupo de refuerzos de Exolta aproximándose a la posición, comandante. Qué sorpresa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces en mi tejado? Ese es mi tejado. ¿Quién te ha dado permiso para coger mi tejado? Ese tejado es... ¡De amigo puro! ¡Fuego de cobertura contra el reflejo relámpago! ¿Puedo dispararte ahora? ¡Fuera de ahí! ¡Ese tejado era mío! ¡Todo el morro! ¿Se cree que se puede agenciar aquí el tejado de amigo puro? ¡Muerto y fuera! ¡Necesito suministros! ¡En marcha! ¡Eso ya tengo sumido que se lo van a llevar! No voy a poder evitarlo, pero... Tienen que pasar por aquí si quieren... Si quieren ganar ellos la misión. Y obviamente por aquí no van a pasar. No vamos a permitir que pasen por aquí. und todo esto es nuestro nivel mundial. Miren, este episodio... Y ahora vamos a continuar con la primera semana. Saltad chipset. ¿Que eventualmente por él te止a el terminio riots? NoEm 키 jajaja... Esto es mi diferencia. Para toda la primera vez. чиio de Macam outra vez van a pasar por aquí. Los órganos, ustedes están donde han salido... Aquí se quien harí esa. Las horas ni la 10 milести человек que aprueёл a sus panos. ¡Gracias! ¡Rápido, a por la presa! ¡Rápido, a por la presa! ¡Recibido, señor! ¡A dormir! ¡Vamos a perder el codificador, pero tenemos el transmisor todavía! ¡A estas alturas estarán mandando unidades a la ubicación del transmisor! ¡Straight 1 debe ir a proteger el equipo o perderemos los datos! ¡Tenemos un nuevo objetivo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡He perdido mi francotirador! ¡He perdido mi francotirador! ¡A manos de su francotirador! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Ese coche va a explotar! ¡Los refuerzos de Exholt están en la zona de comandante! ¡Por detrás! ¡Por supuesto! ¡Stefan! ¡Cuidado! ¡La próxima vez le doy! ¡Otro tío allá arriba! ¡Ya no es una amenaza! ¡Toma! ¡A la espera! ¡A la espera! ¡Stefan! ¡Aquí no puedes quedarte! ¡Es demasiado peligroso! ¡Todo el mapa es demasiado peligroso! ¡Otro, no! ¡Ya no hay más! ¡Chinga! ¡Arkánful! ¡Voy a pedirte que hagas algo muy peligroso! ¡No nos engañemos! ¡Esto es sumamente peligroso! ¡Quiero ser totalmente sincero contigo! ¡Esto es muy peligroso! ¡Estás en las líneas enemigas! Fin del juego. ¿Desde aquí estás flanqueando a alguien? Aprovechalo. Ya no es una amenaza. Marcha. De hecho, espera. Creo que es más importante matar a este tío ahora mismo. Matar a este tío ahora mismo es más importante. Así dejaremos de estar rodeados. Cinco de daño. ¿Tenemos otra granada disponible? No. Creo que no. Tú eres el último que falta por moverse. Bueno. Siempre nos queda... ...la opción de hacerte explotar. Siempre nos queda esto. Ale. Nada, hemos hecho mucho daño. No importa. Lo importante era matarlo. Y muerto está. Hay fuerzas de Exolt intentando acceder al transmisor, comandante. Si no evitamos que lo tomen, perderemos los datos... ¡Oh! ¡Otro! ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡No veo un pimiento. ¡No veo un pimiento! ¡No veo un pimiento! ¡Ento! ¡Reanima, amigo puro! ¡Andando! ¡Vale, amigo puro está listo para la acción! Y no... ¡Zener! ¡No van a morir si no acertamos! Amigo puro, retrocede. No queremos que te den otro balazo. Voy hacia allá. Listo para atacar. Vuelvo al combate. 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 Cuídense... Vuelvo al combate. Vuelvo al combate. ¡Pero desviado! ¡Me he quedado sin disparos! ¡Vigilad los blancos! ¡Aún están aguantando los dos! ¡Esto es importante! Ento puede salvarle la vida a uno, pero... ...dadas las circunstancias... ¡Me muevo en la posición! ¡Vuelve al combate, soldados! ¡Vuelve al combate, soldados! ¡Tienes que devolvérselo ahora! Ento casi ha muerto para salvar tu vida. He recargado. ¡Dios, cuanta peña! ¡Fuerzo y fuera! ¡Doc! ¡A la orden, comandante! Sé que aquí no vas a tener cobertura, pero él tampoco. ¡A la orden, comandante! ... y es que los necesitamos muertos ahora mismo. El asunto resuelto. ¡A la orden, comandante! ¡Oh, no! ¡Lo que estoy haciendo! ¡Ya lo que estoy haciendo! ¡Me tienes flanqueada! ¡Esto no me gusta! ¡ LUIS! ¡Vamos! ¡No hay alguien en movimiento! ¡¡¡Nos flanquean!!! ¡Se están muriendo por el lado! ¡Muerto! ¡Arma seca! ¡Y vuestros porcentajes! ¡Lo conseguimos, comandante! ¡Hemos vencido a las trofas de Exolt y asegurado el transmisor! ¡Bien hecho! Y con esto van 3 de 3. ¡Muerto! ¡ZenerJF te acabas de ganar el apodo! ¡Daxen! ¡Expulsar! ¡Es bastante bueno expulsar cuando piden cobertura! ¡Amigo puro! ¡Verdugo otorga 10 de puntería contra masticados! ¡Permite uso adicional de los objetos! ¡Y otorga 3 de crítico por cada enemigo a la vista! ¡Te daré esto! ¡L pitched, que ocurra! ¡Esta destino! ¡No sorry lies inform�lez que時間pinales para empujar a tienen que necesitar souls Buen trabajo, chicos! Estap особенно... Estefán está fatigado cinco días... ...decodificación completa. Recalculando posibles ubicaciones de complejos de Exolt ¡Okay, ahí está listo! Espérate No está listo de tecnología haceistentos y entender dónde están¡ América. Tenemos inteligencia suficiente para acusar a un país de albergar la base de Exalt. Sí, sí, vamos. Más que sobra. Sabemos tres países. Sería tirarlo al puro azar. En fin, eso ha sido todo por el año de PlayXcom. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima. Me había olvidado. Me había olvidado de algo. Tengo que ponerle el apodo Azena. Me había olvidado de ponerle el apodo Azena. Aquí está. Zener. Zener. Crow. ¿No tenemos ya un Crow? No suena. Crow. Ok, ahora sí. Me despido de vosotros. Lo siento por el PlayXcom. Long War. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.